La Dirección General de Protección Civil Estatal informa que de acuerdo con el reporte de hoy de la Comisión Nacional del Agua, se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros a partir de esta tarde y hasta el 29 de mayo para los estados de Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Morelos, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México. Lo anterior debido a que el huracán Amanda se intensificó rápidamente en las últimas 24 horas y desde las 4 de la mañana de hoy alcanzó la categoría 4. Se ubica a 1.050 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima y se desplaza lentamente hacia el norte, favoreciendo entrada de humedad hacia el occidente del territorio nacional. Asimismo, Conagua menciona en su reporte que un canal de baja presión actualmente se extiende desde el noroeste hasta el centro del país, el cual se combina con el fuerte arrastre de humedad proveniente de ambos litorales. Como se ha dado a conocer por institución el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, el titular de la Dirección General de Protección Civil Estatal, Jesús Morales Rodríguez expresó que Puebla está coordinada con la Conagua, con el Servicio Meteorológico Nacional y los municipios para resolver posibles contingencias. De igual manera, la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Luis Maldonado Venegas, mantiene la estrecha comunicación con la Federación para temas de alertas, logística y acciones diversas. Las recomendaciones para la población son estar atentos a la información oficial, no resguardarse bajo estructuras metálicas o árboles, así como no permanecer a cielo abierto.